Comunicaciones de procedimientos especiales. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son expertos independientes en derechos humanos con mandatos para supervisar, informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica a un país. En sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos, los titulares de mandatos pueden actuar ante denuncias de presuntas violaciones o abusos de los derechos humanos enviando comunicaciones. Las comunicaciones son cartas enviadas por los procedimientos especiales, individual o conjuntamente, a gobiernos y también a actores no estatales, como empresas, compañías militares o de seguridad y organizaciones intergubernamentales, sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos y o abusos por parte de actores no estatales. Existen tres tipos de comunicaciones, llamamientos urgentes, cartas de alegación y otras cartas. Las violaciones de derechos humanos en curso o potenciales pueden ser objeto de llamamientos urgentes en los casos en que las presuntas violaciones sean urgentes por implicar la pérdida de vidas, situaciones que pongan en peligro la vida o bien daños inminentes o en curso que puedan ser de extremada gravedad para las víctimas. Las violaciones de los derechos humanos pasadas, en curso o potenciales, pueden ser objeto de un escrito de alegación, en los casos en que las supuestas violaciones no impliquen la pérdida de vidas, situaciones que pongan en peligro la vida o bien daños inminentes o en curso de carácter grave. Los proyectos de ley, legislación o políticas públicas pueden ser objeto de una u otra carta, en casos de preocupación porque los proyectos de ley, las legislaciones, políticas públicas o prácticas no cumplan con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los objetivos de las comunicaciones son llamar la atención de los gobiernos y de otros actores sobre las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, establecer un diálogo con las autoridades gubernamentales competentes y con otras partes interesadas, pedir a las autoridades o a las partes interesadas que investiguen y aborden las presuntas violaciones e informen sobre los resultados y las medidas adoptadas, dar visibilidad al caso e informar al Consejo de Derechos Humanos sobre las comunicaciones enviadas y las respuestas recibidas. El procedimiento de comunicación no es un procedimiento judicial y, por tanto, no sustituye a un proceso judicial. No establece hechos ni emite juicios, sino que llama la atención sobre alegaciones creíbles. Los procedimientos especiales no pueden hacer cumplir sus recomendaciones. El procedimiento de comunicaciones consta de tres pasos. 1. Presentación de información. 2. Envío de comunicaciones. 3. Publicación de comunicaciones. El escrito debe contener una descripción fáctica de las presuntas violaciones de los derechos humanos. La presentación debe basarse en información fiable, detallada y concisa. La comunicación no debe basarse exclusivamente en informes difundidos por los medios masivos de comunicación. No es un requisito que, el Estado en cuestión haya ratificado un tratado internacional o regional de derechos humanos, la presunta víctima haya agotado los recursos internos. ¿Quién puede presentar información? Cualquier persona, incluidos individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil o instituciones nacionales de derechos humanos, pueden presentar información a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. Es posible presentar información por parte de las víctimas directas o indirectas, o cualquier otra persona, grupo u organización que tenga conocimiento fidedigno de las presuntas violaciones. Las personas que envíen la información deberán facilitar sus datos de contacto, pero dicha información será confidencial. Los procedimientos especiales no pueden actuar respecto de envíos anónimos. ¿Se ha obtenido el consentimiento de las víctimas? Es sumamente importante que las presuntas víctimas y o sus familiares o representantes legales indiquen en sus escritos si dan o no consentimiento para que Los procedimientos especiales tomen medidas sobre las alegaciones presentadas. El nombre de la víctima pueda ser incluido en una carta para enviar al Gobierno o a terceras partes, como empresas, compañías militares o de seguridad. Los nombres de la víctima aparezcan en un informe público al Consejo de Derechos Humanos. Pueden aplicarse medidas de protección. Los nombres pueden ser suprimidos si así se solicita. ¿Quién es el presunto autor? Siempre que sea posible, es necesario facilitar esta información, incluso cuando implique a agentes no estatales. Si se trata de una empresa, es necesario incluir toda la información posible sobre la entidad organizativa, especialmente datos de contacto e información sobre su sede y propiedad. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Es necesario incluir la fecha, la hora, el lugar y una descripción detallada de los acontecimientos, así como información sobre la legislación y las políticas públicas si procede. Es necesario incluir información sobre las víctimas, los presuntos autores de las violaciones y circunstancias de las presuntas violaciones. También es necesario incluir información sobre las acciones emprendidas por las víctimas y o sus representantes legales y los resultados si los hay. ¿Cómo presentar la información? La información debe enviarse en inglés, francés o español a través de esta página web. 2. Envío de comunicaciones La información contenida en las comunicaciones es analizada y evaluada por los procedimientos especiales. Los titulares de mandatos pueden decidir enviar una comunicación conjunta. 3. Publicación de comunicaciones Los llamamientos urgentes y las cartas de alegación son publicadas 60 días después de la fecha de envío. Las otras cartas son publicadas dos días hábiles después de la fecha de envío, en la base de datos de las comunicaciones en línea. 3. Tres veces al año se presenta al Consejo de Derechos Humanos un informe que resume las comunicaciones y las respuestas recibidas. 4. Las comunicaciones están disponibles en la página web de comunicaciones de los procedimientos especiales. 5. Reacciones inmediatas a las presentaciones a los procedimientos especiales Debido al número de propuestas recibidas y al carácter confidencial del procedimiento en la fase inicial, no es posible proporcionar información actualizada sobre el estado de las propuestas. Por tanto, no hay reacciones inmediatas. Cuando los titulares de mandatos crean que la situación lo justifica, pueden decidir hacer un seguimiento a través de comunicados de prensa, reuniones con autoridades gubernamentales, reuniones con empresas u otros agentes pertinentes, solicitar visitas a países y cualquier otra actividad de seguimiento que pueda considerar útil. Gracias por ver el video.